¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar cómo cambiarle el aceite a tu carro para que no le andes rogando a tus hermanas, a tu papá, a tus primos de que ¡ay no, no puedo! Después mejor y para que también te ahorres esa lanita en vez de pagarle a alguien para que te lo haga. Entonces quédate a ver este video porque te voy a enseñar cómo hacerlo totalmente sola y sin ayuda de nadie porque las mujeres también podemos. ¡Cómo de acá! ¡Vamos a darle pues! Pues miren, lo primero que yo hago es quitarle esta rosquita de aquí para que salga el aceite y caigan esta cosa y lo dejo estilando como por unos 20 o 30 minutos. Y ya para ponerle el aceite nuevo. Y la rosquita se la quito con esta cosa que se llama... ¡Rakia! ¡Ay! ¿Cómo se llama? La neta no me acuerdo, pero esta cosa con un dado de 16 milímetros. Lo pones aquí. Lo pones aquí. Ah no, es para el otro lado. Lo voy a ir para este lado. ¡Y ahí está! Miren, ya se aguada y pues ya se la quitas con la mano. Y ten mucho cuidado cuando salga el aceite porque te puede... Te puedes charpear. Ahí va, ahí va. Para sacarle el filtro del aceite al jeep, yo sigo usando esta misma cosa, pero con un dado de 15 por 16. Entonces lo agarro, lo pongo en la tapadera. Lo agarro con fuerza así. Ahí está. Dele, dele. Acuérdese que lo está haciendo usted sola, entonces dele con coraje. Ahí va. Dele. Ya cuando se ponga más flojo, dele con la mano mejor porque pues es más rápido. Ahí va. Está medio resbaloso. Veo con la otra mano. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y este es el filtro del aceite. Ok, ahora voy a cambiar el filtro viejito por el filtro nuevo. Lo va a agarrar. Con fuerzas. Lo quita y no olvide quitarle esta liguita que es como un empaque. Espérenme. Ahí voy. Es que está medio resbaloso. Ahí está. Lo quita. Agarra la liguita nueva. Se la pone que quede bien centrada. Agarra su filtro nuevo. Y así nomás. ¿Ya trancó? Ahí está listo. Agarra tu filtro nuevo y límpialo muy bien por fuera. Que no lleve nada de tierrita. Sí. Lo vuelve a meter de donde lo sacó. Cuidadito. Y así está más fácil.